Yo, pinche metro wey, pedo ¿Qué pasó canal? A ver wey Rompelo wey Rompelo con algo, rompelo con algo wey Rompelo con algo, rompelo con algo Es que del otro lado no se puede A ver grábale fruto Mira el carro wey, no mames No mames wey ¿Cómo están? No, no, no se preocupen ahorita ¿Cuántas más vienen adentro? No, 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 no Espérame 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 hijo Espérame No, 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 espérase A ver wey No abre wey Ahorita, está bien el que tipo Sí, que no se duerma nada Que se mantenga así Sí, 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 no, espérame Espérame, espérame ¿Puedo? Sí, sí, sí Espérame No, espérate wey, espérate Es que ya está por caer Espérame, 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 esp